Hola, buenos días. Este es el vídeo de apertura de hoy lunes 28 de mayo. Son las 8.49 y a estas horas las bolsas europeas están subiendo con bastante fuerza, especialmente el IBEX, el futuro del IBEX que está ganando 0,88%. Todas las bolsas europeas subiendo, el euro subiendo, a pesar de eso las bolsas europeas también suben y atención a los bonos que están bajando con mucha fuerza. Todo es provocado por el mismo factor, Italia. Las cosas han dado un giro drástico. El presidente de la República Italiana no ha aceptado el gobierno de la coalición populista por el ministro de Economía que habían propuesto. El ministro de Economía era un neurófobo bastante conocido, había hecho unas declaraciones muy fuertes y el presidente de la República ha dicho que no puede aceptar un gobierno que lo que quiere es sacar a Italia del euro. La reacción de la coalición populista ha sido airada, renuncian a sus planes de formar gobierno y a estas horas el presidente de la República piensa que va a colocar a un funcionario del FMI para que lidere un gobierno provisional. Claro, en cuanto el mercado ha visto que se diluyen las posibilidades de alcanzar el poder para la coalición de 5 estrellas y Liga Norte, pues las bolsas se han disparado al alza, el euro también, por eso las bolsas suben a pesar de que el euro suba, que ya saben que suele ser algo bastante incompatible, y los bonos que estaban actuando como valor refugio, pues caen con fuerza. Al margen de esto, limita un poco la subida a la crisis, perdón, la crisis política española, que es así que sigue en todo lo alto. También favorece el hecho de que parece que finalmente sí que va a haber reunión entre Estados Unidos y Corea del Norte. El Nikkei ha subido 0,16%, todo esto está pasando en un día donde vamos a tener movimientos un poco diferentes por la fiesta de Estados Unidos y también por la fiesta del Reino Unido. Esto hará que el volumen sea mucho más bajo y una de dos, o nos dormimos luego por la tarde o cualquier movimiento, debido a la falta de volumen, pues va a ser bastante exagerado. Los futuros americanos van a cerrar a las 7 y los agrícolas están cerrados, no obstante y a pesar de eso, los futuros americanos parece que están contagiados de lo que hace Europa y aunque se mueven dentro de la zona insípida total de los últimos días, pues tenemos al Standard & Poor's subiendo, por ejemplo, 0,42%. Insisto, el mercado no va a abrir. Mucha atención también al futuro del petróleo, que baja a 1,55%, esto no va a animar nada a las petroleras. 66,83%, la caída que lleva es espectacular, aquí lo tienen en gráfico de 4 horas, debido a que Rusia también parece que se adhiere a los planes de saltarse el acuerdo de bajada de producción tan pronto como el mes que viene, con lo cual, por fundamentales, parece que esta zona que hemos dejado atrás de los 70 y tantos dólares por barril es techo de mercado, porque no va a volver a subir, es muy difícil, con ya una ruptura de ese pacto de producción, por mucho que digan que es temporal y solo por un poco. Desde el punto de vista técnico, ya hemos dicho que Estados Unidos nada de nada y en Europa, pues tenemos un intento de remontada claro, tras haber hecho un pullback, especialmente el futuro del Eurostos, que ha corregido, se ha apoyado la media de 200 y en el Kiyun, y parece que ahora intenta subir al alza. Muchas gracias y hasta luego. ¡Gracias!